La siguiente noticia nos hace hablar de China y Taiwán y lo que sucede al respecto, por supuesto por la parte de lo que el jefe de las diplomacias de Estados Unidos, Antony Blinken, afirma. Pues este fin de semana, Antony Blinken dijo que rechazaba, pues que China, esta gran potencia asiática, rechazaba el antiguo estatus quo de Taiwán y además subrayó que se está acelerando el plan de invadir a la isla. Antony Blinken también dijo que hace cuatro décadas en el que Estados Unidos solo reconoce a Beijing, pero que ofrece armas a la isla para defenderse. Contribuyó a que no haya conflictos entre Estados Unidos y China por Taiwán. Lo que cambió es esto, una decisión del gobierno de Beijing desde que el estatus quo ya no era aceptable, de que quieren acelerar el proceso con el que perseguirán pues esta reunificación. China optó por la coerción y por hacer difícil la vida de Taiwán de diferentes maneras, con la esperanza de que eso se acelerara. Ahora, también están conservando la posibilidad de usar la fuerza para lograr sus objetivos en caso de que esto no funcione.